Se cree que sabe más que yo, y yo sé más que ella Me dice bestia, yo le puse bella En mi cielo ya no brilla su estrella Me tocó ver como el cometa se estrella Este amor nos mató, baby sorry Yo no te dejo las flores en el lobby No veo los videos de tus stories Sé que tienes otro, estoy para tu story Este amor nos mató, baby sorry Yo que no te soltaba como la 40 En las redes te subí como mi shorty Sé que tienes otro, estoy para tu story Este amor se mudó, se fue lejos, lejos pa'l cago El polpa se evaporó y luego el mes se fue a la carta No es que sea tóxica, es que anda en alta alta No vive por pautas y eso nunca le hizo falta En las redes te subía, ¿quién diría? Que con el tiempo la llama pa'garía Hoy llegó a la tanta, no quiere jebo, sola lo te espanta Que no se pinta de buena, que no es santa Que en paz descanse nuestro amor es mejor Que se mude lejos, esterra mejor Que no me llame el número, lo cambié Que le vaya bien el amor, bloqueé Que en paz descanse nuestro amor es mejor Que se mude lejos, esterra mejor Que no me llame el número, lo cambié Que le vaya bien el amor, bloqueé Este amor nos mató Baby, sorry Ya no te dejo las flores en el lobby No veo los videos de tus stories Sé que tienes otro, estoy para tu story Este amor nos mató Baby, sorry Yo que no te soltaba como la 40 En las redes te subí como mi chori Sé que tienes otro, estoy para tu story Que si no coincidimos, olvida todo lo que hicimos Borrame de tus memorias Hasta que ya dividimos Sácame de tu cuaderno Yo nunca fui un chiste y mucho mal interno Matí los recuerdos en un disco esterno Y no confío en ella Y ella no confía en mí Se perdió la confianza y juré que me arrepentí Son amores de palacio, al final se la perdí Yo lo fui tú en mi cola, vi un capricho que perdí Que en paz descanse nuestro amor es mejor Que se mude lejos, esterra mejor Que no me llame el número, lo cambié Que le vaya bien el amor, bloqueé Que en paz descanse nuestro amor es mejor Que se mude lejos, esterra mejor Que no me llame el número, lo cambié Que le vaya bien el amor, bloqueé Este amor nos mató, baby, sorry Ya no te dejo las flores en el lobby No veo los videos de tus stories Sé que tienes otro, estoy para tu story Este amor nos mató, baby, sorry Yo que no te soltaba como la 40 En las redes te subí como mi chori Sé que tienes otro, estoy para tu story Esta es la triste historia de dos enamorados De dos soñadores, de dos amantes Que permitieron que tan solo un minuto de su vida Decidiera el resto de la misma Yo soy Lion, el palabra Gaby Metallico